Yo tuve la oportunidad, en tiempos, de entrevistar a Julio Anguita. Julio Anguita era un comunista, por tanto, enormemente lejos de lo que son mis planteamientos ideológicos. Y sin embargo es un hombre, pues, cuya muerte lamenté, porque me parecía una buena persona, y con el que yo no tuve problema en hablar, ni hubiera tenido problema en hablar 200 veces. Porque era alguien que tenía unas ideas y las argumentaba, y escuchaba lo que tú decías si argumentabas en contrario. Y mantenía su discurso dentro del marco de lo racional. Con Sánchez siento una aversión personal, y no es una aversión ideológica, y he puesto el ejemplo de Julio Anguita precisamente para ilustrarlo. Con Sánchez no es que tenga diferencias ideológicas. Lo que tengo es diferencias metodológicas. Sánchez miente, retuerce la realidad, se orina en la lógica. Sánchez hace lo que le da la gana, y para él todo el discurso no es más que postureo, justificación, y por supuesto detrás no hay nada sólido. Ayer se pone a hablar de Venezuela y dice, es que aquí yo no voy a reconocer a Edmundo González, porque hay gente intentando encontrar una solución, como Petro, como Lula, como Borrell y la Unión Europea, y yo no voy a quebrar la unidad de la Unión Europea. Pero, ¿serás mentiroso? Serás capullo. Acabas de quebrar la unidad de la Unión Europea reconociendo al Estado Palestino. La quiebras la unidad de la Unión Europea para lo que te da la gana, y te refugias en la unidad de la Unión Europea para lo que quieres. Es ese tipo de disonancias cognitivas las que me sacan de mis casillas. No soporto a la gente que miente. No soporto a la gente que te dice hoy una cosa y mañana la contraria, y que lo mismo te utiliza un argumento que el argumento inverso. No lo soporto, porque es gente con la que jamás podré llegar a un acuerdo, porque no hablamos el mismo lenguaje. Yo hablo un lenguaje racional y trato de argumentar mis posturas, y estoy dispuesto a escuchar argumentos en contrario. Pero cuando alguien me utiliza un argumento y él apuesto, pues entonces no hay manera de llegar a un acuerdo. Esa persona es un sinvergüenza, y lo que hay que hacer es echarle, pero lo antes posible del poder. No pueden estar los países en manos de personas que son capaces de retorcer la realidad, la lógica y las argumentaciones. Dice también Sánchez que lo que hay que hacer es verificar los resultados que se muestran en las actas y verificar los resultados independientemente. Que fue hace más de un mes la elección, y que el gobierno no ha enseñado ni una puñetera acta. ¿Qué hace usted pidiéndolas? Quien se ha enseñado las actas es la oposición. Y resulta que las actas demuestran que la oposición venezolana ha abarrido. ¿Qué parte de las actas ya las tenemos no entiende usted? ¿Por qué le sigue dando tiempo a un torturador y asesino como Maduro? ¿Qué tiene Maduro de información sobre usted, sobre el PSOE y sobre sus socios? Porque en el fondo el problema es ese. Vamos, tan es ese que Maduro ha secuestrado a dos españoles, les acusa de ser agentes del CNI, vaya usted a saber en qué condiciones están, y fíjense con qué, en fin, Blandenguería decía que siguen con mucha preocupación desde España la situación de esos dos españoles. Y ayer se permitía el lujo en una intervención ante la ONU de decir que aquí la fachosfera, el fascismo que avanza, los adversarios de él, que es el representante del bien, les da por no reconocer resultados electorales. Tú eres el que no está reconociendo resultados electorales, que es la victoria de Edmundo González en Venezuela. Tú, y lo que haces es acusar a los demás de lo que tú haces, en una táctica eminentemente gebelseana. Eres un manipulador, eres un mentiroso, y por todo ello eres despreciable, porque la gente normal puede ser manipuladora y mentirosa, y lo vemos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cada dos por tres. Pero un gobernante no puede serlo, porque un gobernante está al servicio del pueblo. No puede manipular y mentir al pueblo como tú lo haces. No tienes vergüenza, ni la conoces. En el momento en que usas argumentos a favor de algo, y luego el argumento contrario, para apoyar otra postura, te estás desacreditando a ti mismo como interlocutor válido. Solo entiendes de poder. Te da igual la verdad, te da igual la realidad, te da igual la lógica, y te da igual el respeto debido a los ciudadanos. Eres un impresentable. Sánchez.